qué tal amigos bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo vídeo del detallado de la nueva vitalia 150 como ustedes se darán cuenta este modelo es un solo color completamente el diseño anterior era este mismo color pero acompañado de un color blanco ok como ustedes se darán cuenta los frenos son de metal y la manija está cubierta por un tipo de material que es como vinipiel y lo que pasa cuando nosotros abrimos el suite es que nuestro cluster se empieza a iluminar como si fuera navidad de diferentes colores y arroja toda la información en la parte de abajo van a tener un botón en el cual si ustedes suprime van a tener la información de sus kilómetros recorridos o un nodómetro así de simple nada complicado y así es como viene la nueva vitalia en la parte izquierda van a tener este claxon van a tener sus direccionales van a tener luces altas luces bajas y por supuesto toda la información de lo que esté ocurriendo van a tener en el clúster de instrumentos ahí están las luces altas encendidas intermitentes encendidas direccional izquierda direccional derecha y es así nada complicado nada difícil fácil de entender y de comprender en la parte derecha lo que vamos a tener en la parte de abajo es nuestro encendido nuestras luces nuestros cuartos y luces y tenemos aquí arriba nuestras intermitentes y en la parte de acá abajo vamos a tener un maletero en el cual podemos abrir con nuestra llave vamos a tener también aquí en la parte de abajo nuestra serie de nuestra moto y bueno uno de los puntos muy fuertes de la vitalia es de que tiene demasiado demasiado espacio en la parte de aquí abajo donde ponemos nuestros pies la verdad es un espacio increíble tenemos nuestra guantera también de hecho es una de las guanteras más grande que tienen todas las scooters que tenemos en itálica entonces es un punto muy bueno a su favor cada detalle y cada color de esta nueva vitalia está muy bien trabajado como por ejemplo esta cajita o el baúl como ustedes quieran llamar tiene está cojinado por la parte de atrás ok ahora vamos a acceder a ver qué tan grande es el espacio y el espacio no es tan grande pero sí es suficiente es suficiente para que ustedes puedan guardar lo que es su casco o puedan guardar cosas adicionales ok la cerramos y como se dan cuenta no tiene muchas cosas pero entre menos pues es más no tenemos estos foquitos que son las direccionales el asiento está borrado con un tipo de material vinipiel tenemos también esos posapiés que la verdad ayuda muchísimo ustedes lo oprimen bueno oprimen aquí y se desplegan a las aletas aletas de tiburón le llaman y los pueden guardar otra vez para que no les estorbe y bueno como último punto no menos importante van a poder asegurar aquí su cerradura ponemos este segurito en esta parte de aquí lateral de la llave con esto van a poder ustedes abrir para que puedan ingresar lo que su llave y poder encender su itálica de mi parte ha sido todo y si tienen alguna duda no duden en dejar un comentario dejen sus preguntas síganos en facebook estamos como el motor de tu vida para cualquier duda estamos a la orden y si quieren saber de alguna moto en especial háganos saber por los comentarios cuídense nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.